El director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, aquí se lo presenté el lunes pasado, antier, en su conferencia del domingo 14 de febrero, dijo el director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud que por protocolo se iba a respetar y se le iba a dar prioridad a todos los adultos mayores que se habían registrado en la página mivacuna.gov.mx y o habían recibido una llamada de servidor de la nación dándole una cita indicándole la hora y el lugar donde se tenía que presentar a vacunarse y qué documentos debería llevar. Dijo que todos aquellos adultos mayores que no hubieran recibido una llamada telefónica o que no hubieran recibido una cita concreta sugería que no se presentaran, pero que si se presentaban les iban seguramente a hacer un registro para agendarles una cita. Bueno, eso fue del domingo para el lunes. Inició el lunes la vacunación y el lunes por la tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, da una conferencia de prensa y dice en la Ciudad de México todas las personas adultas mayores que acudan al centro de vacunación que se han establecido y que soliciten su vacuna se les va a poner la vacuna. Esto fue lo que dijo. Ayer aquí le presenté también el audio. Bueno, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo las indicaciones que el domingo pasado dio el director general de promoción de la salud Ricardo Cortés. Y hoy miércoles, esta mañana, dijo que no es necesario, que tampoco es obligatorio que los adultos mayores se registren para obtener su vacuna porque basta con que asistan al centro de vacunación de su localidad con su identificación y su documentación que les acredite quiénes son para que reciban atención y reciban la vacuna. Dijo que las brigadas Correcaminos tienen la instrucción de vacunar incluso a los adultos mayores que no tienen documentos y a los que viven en situación de calle. Pero vamos a escuchar de voz del presidente esta nueva indicación sobre quiénes sí y quiénes no pueden recibir la vacuna. Pon el centro de vacunación y ahí llegan quienes hayan tenido oportunidad de inscribirse, que estén en el censo y quienes no lo hayan hecho. O sea, no es obligatorio estar en el censo. También eso es importante aclarar. Si no tienen documentación, las brigadas tienen la instrucción de levantar un acta, dejar constancia de que se trata de un agente mayor que está manifestando que no tiene los papeles y se le vacuna. ¿Pero esas brigadas van a estar en las calles o cómo van a poder contactar a estos adultos? No, en el centro de vacunación. O sea, estos adultos van a tener que ir a estos centros. Sí, tienen que ir. En el caso de los que no se puedan movilizar por enfermedad, por la edad, la brigada va a ir a los domicilios. Van a procurar visitar en sus casas. Van a apoyarse en el censo y van a apoyarse en otros censos que hay. Bueno, preguntarán y entonces, igual la misma pregunta que nos hacemos nosotros, entonces, ¿para qué todo aquel asunto de regístrate en la página, las fallas que hubo, etcétera? Bueno, honestamente, a estas alturas ya no lo tengo tan claro. Por eso, insisto, recuperamos lo último, digamos, que se ha informado que es esto que ha dicho el presidente. Lo acaban ustedes de escuchar. No es obligatorio, tampoco es necesario. Todas las indicaciones que tienen las brigadas Correcaminos en los centros de vacunación y el proyecto que hay de ir a vacunar a las casas y lo que tienen que hacer para quienes no tengan documentos y que además de los censos que se han hecho, hay otros censos. Entonces, bueno, pues así va, ¿no? Y acaban ustedes de escuchar en voz del presidente lo que esta mañana se dijo sobre el tema. ¡Gracias!